¡Hey! Bienvenidos a Cocina Fácil con Vivi Hoy y todos los martes a las 6 de la tarde La magia de cocinar con el corazón Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Cocina Fácil con Vivi Programa patrocinado por Supertiendas Tairona La mejor supertienda de billeta Comercializadora La Delicia Almacén La Economía Y Floristería Chepita Hoy tengo una invitada linda, hermosa, divina Que se llama Valentina Londoño Fe Vale me pidió el favor que la invitara para enseñarle a hacer un plato especial Porque su mamá está cumpliendo años Y entonces resulta que a su mamá le gusta mucho el plato Un plato de los que yo preparo Que es una abstracción de un plato mexicano Que tiene unos totopos y unas cosas No es muy picante Pero bueno, por eso digo que es una abstracción Porque todos los platos mexicanos son super picantes Pero la idea es realizarlo hoy Porque a Heidi Feo, que es la mamá de esta niña Y una de mis mejores amigas, me fascina Vale, bienvenida mi amor Hola baby, gracias por invitarme Bueno mi vida, gracias por venir Les quiero contar una cosa Valentina viene con una propuesta de una limonada, ¿qué? ¿Cómo se llama? Una limonada frappé Una limonada frappé Que es de autoría de ella Y la prepara en la casa Y todo siempre Entonces, los espero en un momento en la cocina Para realizar todas estas recetas deliciosas Bueno, entonces ya estamos acá Con todos los ingredientes Porque vamos a tratar de hacer todo de cero Para que vean cómo se hace este plato tan fácil Que es una abstracción de la comida mexicana Porque no lo vamos a hacer muy picante Entonces, tortillas de maíz En el mercado se consiguen también Tortillas de harina de trigo La idea es De maíz Que sean de maíz Muy bien, mi Vale La idea es partirlas Ahorita les mostramos, Vale y yo Cómo se van a partir Y sofreírlas Y sobre esa cama se disponen Los otros ingredientes que son Chorizos que ya los vamos a asar Y los vamos a partir en laminitas Y Carne molida Carne molida que la vamos a preparar ¿Con qué? Con tomillo y laurel Muy bien Con sal y con pimiento Muy bien Es una preparación sencilla También para agregarla así por encima Aguacate Y una salsa que vamos a hacer con verduras Tatemadas 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 Y Vale ya sabe qué es una verdura tatemada ¿Qué es? Hacer las verduras Hacer las verduras desde cero En una sartén que queden un poquito quemaditas Después se licuan Y esa es la salsa que tiene la Este plato espectacular Los frijoles Ya yo los hice por adelantado Cada cual tiene su método para hacer frijoles Pero Mi método es el que ustedes saben Estos son frijoles verdes Pero si quieren también pueden ser frijoles De los que se remojan Y se dejan en una prolongada cocción Hasta que queden bien blanditos Las verduras que vamos a tatemar son Tomate Cebolla Y pimienta ¿Pimentón? Pimentón Y ajo Muy bien Tengo a Vale volando Vamos a ver cómo lo va a hacer después Bien, entonces vamos a iniciar Prendiendo el fuego Para hacer la carne primero Entonces Ay, no me equivoqué de coso Este Bueno Nosotros Ay Nada de nervios Nosotros Como Somos muy Elegantes Y nos cuidamos mucho Lo vamos a hacer con aceite de oliva Pero puede ser con cualquier aceite Que ustedes tengan en su casa Entonces Aceite Un tris de aceite Y Por favor La carne molida La agregamos en la sartén Y vamos a agregarle los otros ingredientes Ahorita le agregamos un poquito más de esto Sal Nos va a agregar un tris más Sal Y pimienta Y la pimienta Y esta es una pimienta deliciosa Que se consiguió Yo no la había visto La pimienta verde Pero Qué delicia de pimienta Eh Súper tiendas Tairona Bueno Entonces La idea es que esta carne quede separadita Vale Si ustedes se van a atrever A hacer esto En la casa A los niños Siempre se les dice que ¿Cómo? Con la supervisión Con la supervisión de los padres De un adulto Que quiera colaborar Con el asunto Muy bien ¿Estamos? ¿Mivales? Ajá Bueno Vamos a subir un chichito al fuego Muy bien Para que se nos vaya haciendo esto Entonces Vale Cuéntame ¿Qué curso? En quinto ¿Terminando la primaria? Sí ¿Y tú qué eres? ¿De las juiciosas? Sí Ajá Ay Diosito santo Cómo me gustaría yo Saber Eso De alguien Que me lo diga En vivo y en directo Bueno Entonces ¿Y juiciosa en la casa También colaboras con todo? Sí Muy bien Mi vales Linda Entonces Mira Se va haciendo así ¿Cuál es la idea? ¿Por qué yo nunca lo dejo Que se vaya cocinando solo Y me desentiendo de esto? Porque me gusta que quede desmenuzado Sí Si lo dejo ahí Queda Apermazado Exacto Así ya quede cocido Muy bien Entonces Muy bien Ya más o menos está así Organizado de esta manera Ahora Vamos a Prender el otro fogón Que es este grande Y en este fogón grande Vamos a poner Hacer Las tortillas Los chorizos Mi amor Ponle cuidado Un poquito de aceite de oliva Porque con estos Esto sí Poquito aceite de oliva Poquito porque es bendito Y porque es un poquito caro Y porque no se necesita Porque los chorizos Ya tienen su propia grasa Entonces Dejemos que se caliente Un poco nuestra Súper sartén Del almacén La economía Una increíble Una increíble Dotación Que conseguimos allá Para Cocina Fácil Con Vivi Vieres Listo Seguimos botándole Corriente A nuestra A nuestra carne Para que Se cocine Se cocine bien Cocinadita Muy bien No se vaya a caer Bien Ahora Seguimos con los chorizos Acá Ustedes en su casa Calculan más o menos Pues no tienen que ser Tantos chorizos Lo que pasa es que Ya viste aquí Como es la cosa Acá tenemos un Un séquito de admiradores Que hay que darles Muy bien A todos Hay que darles a todos Sí mi vida Vamos a ir recogiendo Un poquito el desorden Para que después No nos estén regañando Que dicen que no Que después sale uno Entonces Mientras Están estas cosas Vamos a ir adelantando Dos cosas Una Vamos a poner a sofreír Vamos a poner a calentar El aceite en el que Vamos a sofreír Estas tortillitas Entonces La idea de la calentada En el aceite Es la siguiente Y les quiero mostrar Acá yo tengo mi caldero Especial para freír Y es una cosa pues Que yo lo he dicho Pero a los que hasta ahora Entran en sintonía Con nuestro programa Lo quiero repetir Mientras más Mientras más aceite Haya en la olla Menos aceite queda en la comida Y es una cosa que Siempre repito mi amor Si le echamos acá Un poquito aceite Lo que hace es que Absorbe todo el aceite Y Absorbe todo el aceite Y lo que quedan Es entrapadas en aceite Y obviamente Termina uno consumiendo eso Y esa no es la idea La idea es Agregarle tanto aceite Como se pueda Que quede Que se hunda ¿Sí? Muy bien Echámoslo todo ¿Sí o no? Ay me encantan los niños ¿Qué hago? Son tan espectaculares Están Y la vamos a poner a calentar Mientras tanto Le vamos a dar Otra A nuestra carne Que ya casi estuvo Para desapelmazar un poco Lo que ya se me estaba Apermazando Lo que te dije Que no me gustaba Exacto Muy bien Bueno Vale Cuéntame cosas ¿En qué colegio? En el colegio En el colegio Madre de Argentina ¿Sí? ¿Y cuántos compañeros tienes? ¿Cuántos cursos hay De quinto o primaria? ¿Uno solo? Sí En mi salón hay 21 ¿21 niños? Contándote a mí Contándote a ti Qué bien Muy bien Y en tu casa ¿Cuántos son? Niños pequeños Somos tres Y adultos son Cinco Ah bueno Entonces ya sabes Cantidades Amplias cantidades Para todos Se me acaba de perder Una cosa que era clave Pero bueno Entonces vamos a ir Volteando un poquito Los choris Con cuidado De no ir a dañar Mi sartén nueva Y le voy a bajar El volumen La idea es que se vayan Dorando de a poquito Que se vayan dorando De a poquito Pero que también Se vayan cocinando Para eso No necesitamos Un fuego muy arrebatado Discúlpame mi amor Estoy buscando algo Que se me perdió Y no encuentro Ya lo encontré Que el toaleta coge No te preocupes Un cosito Para ir volteando La Volteando los choris Listo Entonces llegamos A la hora de la verdad La hora de la verdad Es que hay que poner A Calentar el aceite Y vamos a Partir Los totopos Las tortillas En triangulitos Entonces mira Pues vale Acá quedaron En mitades Otra mitad Y otra mitad Y otra mitad ¿Viste? El micón Estos triangulitos Son los que se sofríen Y los que se llaman Totopos Totopos Muy bien Y entonces mientras se va Calentando El aceite Vamos haciendo eso Y mientras se van haciendo Los otros Los otros Las otras preparaciones Bueno Yo me quedo Acá con Vale Terminando de De organizar Estos totopos Y de partir todo Y de asar los chorizos Y nos vemos en un momento Para Tat Tatemar Los Tatemar Los Las verduras Bueno entonces En este momento Ya está hecha nuestra carne Y ya terminamos Los chorizos Los chorizos Entonces Vamos a retirarlos Del fuego Con harto cuidado Y en esa sartén Donde están Todos los sabores Del chorizo Vamos a tatemar Los vegetales Los vegetales Muy bien mi linda Entonces apaguemos Un momentico El fuego Y Retiremos nuestros chorizitos Ya Ya asaditos Y todo Para darles Un tiempito De que se Enfríen De que se enfríen Un poquito Para partirlos En la mirita Muy bien mi amor Entonces Señoras y señores Aquí están Nuestros chorizitos Los vamos a dejar Acá Que se enfríen Un poquito Y vamos a ir Con nuestras verduras Ok Ya tenemos Las verduras lavadas Entonces Las vamos a Partir Es así En poquitos Ah tu quieres Que los machaquemos Bueno Si también puedes Estar machacándolo Si mi amor Bien Te gusta la cocina Vale Tienes inquietudes Con eso Veo que pilera Yo pensé Que era solo Por el pedazo De tener un detalle Con tu mamá Al día de cumpleaños Te encanta la cocina Es una pasión Que a uno le da Desde niño Mi amor Me encanta eso Cuenta con nosotros Para lo que necesites Siempre Bueno Entonces pimentón El pimentón Señoras y señores Que no le gusta mucho A todo el mundo A mi me encanta Hay que quitarle Esto blanco Porque parece Que esto blanco Es el que pica Es lo que es indigesto No El pimentón no pica Mi amor El pimentón De hecho Es un poco dulce ¿Sabes? No A mi no me gusta Porque me queda Acá casi me pico Pero no pica linda No pica tanto Pero si No me sabe rico No sabe rico Si a los niños Por lo general El sabor del pimentón No les gusta Bueno Entonces hagamos Un poquito de orden Acá Eso Ayúdame Ayúdame Bótamela ahí Muy bien Que asistente Espectacular La que me consigue Entonces una vez Le hemos quitado Esta cosa blanca Que es lo que es indigesto Listo Entonces Ahora Los tomates Los tomates Los vamos a partir Por la mitad No, partámoslos en cuartos Ajá ¿Sí o qué? Bueno Esto después Todo va a la licuadora Sí Esto después Va todo a la licuadora Entonces ¿Vamos a partir todos? No mi amor Porque acuérdate Que ahorita Tenemos que hacer Un pico Pico de gallo Pico de gallo Hay un Eso Bueno Entonces Acá también Vamos a partir Las cebollas en cuartos Y señoras y señores Nos vamos otra vez A nuestra sartén Donde están Todos los sabores Deliciosos De los choris Y lo vamos A prender Para agregarlos Ahí Y tatemarlos Entonces También partámoslo En cuartos Ajá La idea es que Él ahí Ellos ahí Se alcancen a quemar Un poquito Que queden Un poquito más Que doraditos Eso es quedar Un cuarto Y al quedar Un poquito más Que doraditos ¿Echamos estos? Sí linda Por favor Y los tomates Y al quedar Un poquito más Que doraditos Ese es el sabor Que le da Ese gusto A esta salsa Ajá Bueno Y eso sí Full 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 fuego Bueno Bueno Entonces ¿Se acuerdan Que habíamos dejado Calentando el aceite? Ajá Ya está Para freír Los totopos Entonces Vamos a hacer La freída De los totopos Acá niños Y niñas Lejos del fuego Si no hay un adulto Hasta aquí Al lado Miro Entonces Uno, dos No me tapes La cámara Princesa Hasta acá Mira la cámara Semejante Niña Tan bonita Listo Entonces Los que quepan Están rapidísimo Este es un pedazo Que es un poquito Esclavizante De este asunto Pero mientras tanto Nosotros vamos a ir Haciendo todo De una vez Entonces Tan Espumadera Escurridera Como le quieran decir Y estuvieron Ya estuvieron ¿Viste? Dos minutos Bien escurridas Por favor Y a un papel Secante Y así Vamos a continuar Echando más Gritando todo Y esperando Que se vayan Tatemando Nuestras verduras Bien Esto nos va a quedar Delicioso Vale Yo vi este programa Hace muchos años Yo aprendí a hacer Esta receta En un programa De televisión ¿Saben? Vale Y entonces Yo la reproduje Y el día que la reproduje Tu mamá Dijo Ay que delicia Y siempre que va a la casa Me dice Ay me haces De esos totopos Que hacías antes A que veas Que los programas De cocina Se enseñan Estuvo Ya estoy Muy bien Entonces Mientras Se termina De tatemar Las verduras Las verduras Nosotras Terminamos De sofreír Los totopos Volvemos En un rato Bueno Entonces Ya tenemos listos Los chorizos Y los totopos Los totopos Los totopos Y ya tenemos Nuestras verduras Tatemadas Quiero mostrarles Como nos quedaron De lindas Esta es la idea Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Agregarlas A licuarlas Para hacer la salsa Que es Esta salsa Es el secreto De este plato Entonces primero Agregamos los tomates Como eso es un secreto mío Porque los tomates Tienen más líquido Y es más fácil Que se licúen ¿Sí o no? Porque si ponemos Lo sólido No nos licúen Nos toca echarle Agua Vamos a ver La idea es tratar De echarle La menor cantidad De agua posible Para que quede Salsita ¿Viste? Muñeca linda Bueno Y después Entonces agregamos Las cebollas Entonces Este cosito Negrito Es lo que le da Ese sabor Delicioso A esta salsa Hay muchas versiones Pues como Con ese cuento De las cosas Que están un poquito Quemadas Que son cancerígenas Esto es Un dorado Exagerado Pero La idea es Que Que le de sabor Y no es una cosa De todos los días Pues para las personas Que se cuidan mucho Con ese tema Bueno Entonces Después de las cebollas Yo con mucho cuidadito Hago esto Para no ir a dañar El teflón De mi espectacular sartén Con las tenazas De las pinzas Bueno ¿Qué opinaste? Listo Entonces Vamos a licuar Un poquito de ruido Porfis Al del lado Mira ¿Viste? Se va Miendo Le vamos a chasar Y atrás ¿Un poquito atrás? Más Ya Bien Niña linda Listo Entonces Ahora la idea es Ponerlo a cocinar Otro ratico Porque aquí no están bien cocidas Aquí están Simplemente doradas Las vamos a poner a cocinar Un ratico Con En esta sartencita ¿Sí o no mi amor? ¿Y para qué? ¿Para qué? Y le agregamos un tricito de sal Porque recuerden que En ningún momento le habíamos Puesto Sal Sal y nada así ¿Listo? Entonces Sal Una cucharadita de sal Hay una cosa Y es una propuesta Que tengo acá No puede haber Una comida mexicana Que no tenga Algo de picante Entonces no vamos A usar picante Porque no a todos Los colombianos Nos gusta el picante Pero hay que respetar Pues si vamos a decir Que es una comida Entonces le vamos a hacer A esta salsa Que quede Sentidita De pimienta De tal forma Que ese sea el aporte Condimentadito Picante En el asunto Entonces Una buena cucharadita De pimienta Y lo vamos a agregar Le vamos a bajar el fuego Y vamos a dejar Que se cocine ahí Un plástico A fuego lento ¿Listo? Bueno señores Y señoras Entonces Orden por favor Orden por favor Pongámosle la tapa A la salsera Y ahora vamos a hacer Dos cosas Vamos a picar Las cosas Para hacer el pico de gallo El pico de gallo Sí Bueno Entonces el pico de gallo Que lleva Valentina Londoño Cebolla Cebolla cabezona Entonces vamos a picar No tiene que ser picada Finamente Cebolla cabezona Entonces venga Entonces venga Para que la cámara vea Todo lo que vamos a hacer Entonces Picar ¿Cómo se pica? Así Alejando los dedos Del cuchillo Entonces no tiene que ser picada Finamente No tiene que ser muy chiquita Porque la idea es que se sienta Porque esta es Una salsa tipo ensalada ¿Sí o no mi amor? Listo Bueno entonces La cebolla cabezona Picadita Muy bien La idea de la cebolla Y tomate picado Y cilantro Pero nosotras tenemos una idea Con la cebolla cabezona Que es cuál Dime Valentina no tiene memoria Decimos todo un libreto Le íbamos a echar ¿Qué a la cebolla primero? ¿Cómo te gusta la cebolla a ti? Un limón Ah bien Entonces sí A Valentina sí le gustan las verduras Cuenta Los fríjoles ¿Te gustan los fríjoles? ¿Qué más te gustan? Las lentejas ¿Verdad? Sí Bueno los fríjoles no tanto Bueno así me gustan ¿No te gustan tanto? No Bueno entonces Agregamos Las La cebolla Al recipiente Donde vamos a hacer El pico de gallo La ensaladita tipo de gallo Bueno Entonces ¿Qué dices mi Valentina hermosa? Si le agregas El limón El poquito de limón Que le vamos a A A A A esto ¿No? Sí Ahí está Con este Un tris Con el chiquito Dale Muy bien La dejo con un poquito La dejo con un poquito de sal Un ratico Y ahí ella se desangra Para la gente Que no le gusta El sabor fuerte De la cebolla Entonces continuamos Con nuestra picada De cosas Vamos a picar El tomate ¿Dónde dejo el exprimidor? El exprimidor Déjame en el En el En el lavaplato Dina Bueno Entonces vamos a picar El tomate También como es una salsa Tipo de salada No necesitamos Que sea muy pequeño El 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 tomate ¿Sí o no? Listo Bueno Entonces Y A este Pico de gallo También le vamos a agregar Un poquito de cilantro No a todo el mundo Le gusta mucho el cilantro Entonces A los que le quieran Le echan Podemos tener Una cosita de cilantro Aparte A mí me encanta Mucho mucho A ti que no te gusta Ni cinco De comer Que digas No me como eso Por nada La sopa La sopa de qué De 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 sancocho ¿El sancocho no te gusta? No Pero eso es porque Estás chiquita Cuando estés grande Te va a encantar A todos nos gusta mucho El sancocho Porque nos recuerda A nuestra familia Cuando estés grande Te va a acordar De tu abuelita Y de tu bisabuelita Los sancochos Tan espectaculares Que hace tu bisabuela Nadie hace sancochos Como los que hace ella Te quiero contar La deberíamos invitar a ella A este programa Bueno entonces Seguimos con Seguimos con El tomatico Listo Entonces Muy bien Muy bien Muy bien Ahora A este A este tipo de gallo Le vamos a agregar Un tricito De cilantro Sí o no Ya le agregamos La sal De esto Y ahorita Lo vamos a Incorporar Todos los ingredientes Pero vamos a continuar Con Con La picada De nuestro De nuestros Chorizos Chorizos Sí señora Entonces La idea De los chorizos Es la siguiente Por pura Condiciones de presentación Vamos a ir De dos en dos La idea De los chorizos Es que estén Delgaditos Por eso Hay que buscar Unos chorizitos De esos que venden De paquete Que son un poquito Más amarraditos Que los que venden Caseros Sí Ay mira esto Prueba Prueba este Me dices Qué te parece Delicioso Los chorizos Si te gustan Ya Ah bueno Bueno si quiera Entonces Mientras Nos quedamos Incorporando Mientras nos quedamos Armando nuestra ensalada Terminando de picar Los chorizos Y terminando de organizar Todas y cada una De las cositas Para la Ensamblar el plato final Nos vamos un ratico A una pausa Bien estamos terminando De laminar Los chorizitos De nuestro plato Mexicano Ahora Tenemos Una característica De este plato Es la crema agria La crema agria Es lo que nosotros Llamamos suero costeño Hay de diferentes Presentaciones en el mercado Diferentes marcas Que las comercializan No encontramos En esta ocasión Pero No nos varamos ¿No? Le vamos a agregar Unas goticas de limón A esta crema de leche Para que nos haga Las veces de crema agria Puede ser Con este limoncito A ver A ver Yo tengo más fuerza Que tú Mira todo el jugo Que le estoy sacando A este limón No tiene ¿Qué opinaste? Bueno mi vida Entonces con una de las cucharitas Lo vas revolviendo Para que quede Bien incorporados Los dos ingredientes Yo mientras tanto Voy a pelar este aguacate Acá mientras les cuento Cosas de este plato Bueno Este plato Yo lo he probado También Con los fríjoles Que se llaman Fríjoles caraotos Que son esos negritos Que pues uno los deja Remojando Lo mismo pues Todas las características De la cocción Entonces la idea Con los fríjoles caraotos Es Queda delicioso Es toda la comida Tex-Mex Que usa tanto Ese tipo de fríjoles También queda delicioso Sale divino Baratísimo En fin Este es un plato Que uno lo sirve En la mitad de la mesa Y Y Todo el mundo se va sirviendo En el plato Como va queriendo Y uno sirve Adicional Los poquitos de salsitas En En Porciones separadas Bueno entonces Tenemos ya Todo lo que necesitamos Para nuestro plato Ven a ver Ven a ver Bótame eso Princesita ¿La pepa también? Como te dice tu mamá No la pepa déjamela Por allá de un ladito Pero como que no Como que no se vea De desorden Mi amor Listo Entonces La idea es Tener todos los aguacaticos Acá Bien Voy a montar el plato Para que ustedes vean Este plato Como es de espectacular Como es de lindo Como queda de bien montado Coger la salsa Y la voy a poner acá Para que no se me vaya A de acá Listo Ya quedó todo apagado Bien Entonces Pásame el plato Linda Pásame los totopos ¿Qué tal esta asistente Espectacular Mocosa Que me conseguí yo? Entonces Todos los totopos En la parte Del plato Quiero contarles Que yo siempre mantengo Otra cantidad de totopos Hechos aparte Del que sirvo ahí Porque siempre es Bien Entonces Así, así, así Como si fuera una ensalada Le va poniendo uno Todos los ingredientes Entonces El aguacate El aguacate Gracias mi amor Tan divina esta muñeca Los niños son espectaculares Recuerden siempre esto Y es como Lo que siempre se habla Lo que se siembra En la mente de los niños Se siembra para siempre Si uno lo siembra Con cariño y con amor Este tipo de cosas Vincular a los hijos De uno A las Actividades cotidianas Haciéndolo con amor Es para siempre Y es inolvidable No mi amor Espérate Espérate un momentico Tiene que ser Que se vea bonito Acuérdate de la presentación Bueno Estos que ya no van a aportarle mucho No le vamos a hacer Ahora Ahora Bueno Y si te vas a llevar Las manos a la boca Después te las lavas Divina Ya me las he Divina Me encantan los niños Debería haber tenido Por ahí 20 Pero no Bueno Bueno entonces La cosa Es que Se agregan los choricitos Así Muy bien Estamos de acuerdo Bueno Ahora que más le vamos a agregar Pico de gallo Búscame una cuchara Para este Los frijoles Entonces así también En En salpicados Hay un restaurante famoso Pues que es una cadena Internacional Que sirve Esto así Delicioso A mi me encanta Es acá es donde yo les digo Que pueden ir Los frijoles Los frijoles negros Bueno Y si están de afán Pues pueden comprar frijoles De lata Pero esa nunca ha sido Nuestra Nos parece que es más rico Las cosas frescas Ya que nos tocó vivir En este paraíso terrenal Donde todo se puede conseguir fresco Pues que bien Bueno Carne molida Si o no Bueno Te vas a ir a lanzar Con el pico de gallo Te quiero ver Eres capaz O sea Ven y me ves Hacerlo una sola vez Dale ¿En todo? No en todo Échale unas cucharadas Y yo miro como es la cosa Que quede distribuido Por todas partes Linda Que la idea Es el color rojo Del tomate De aporte A la presentación Muy bien Dejamos este poquito Bien Sí Dejémoslo así Entonces ¿Qué más necesitamos? Este coso para agregar La salsa La salsa ¿Me falta algo por ahí? No Salsa La salsa más delicioso del mundo Es esta Ustedes no se imaginan Lo que esto Le da El toque que esto Le da A este plato Entonces Este plato Esta salsa Se pone también En coquitas al lado Ahorita van a ver En la presentación final Cómo lo organizamos Y Obviamente Señoras y señores Esto tiene que ser Al momento de servir Porque La idea es que Las tortillas Queden crocantes Esto no se puede hacer Hora de anticipación Porque ya las tortillas No quedan ricas Linda Y ahora Nuestra crema agria Inventada ¿Sí o no? Es rica Muy bien Y eso Busquemos alguna Cosita bonita De esta Para ponerle A nuestro Plato Que quede Bonito ¿Sí o no? Listo Entonces Este es El plato De totopos El plato De totopos Espectacular Para llevar a la mesa Para un partido De fútbol Para una película Para el reinado Para cualquier momento Donde uno se quiere Congregar A comer Una comida fácil De servir Se sirve con cuchara Bueno Ahorita les muestro Cómo Y la idea es Que siempre lo acompañen Con salsas Puede ser también Hacer un guacamole En fin Hay hartas opciones Para eso Nos vemos en un rato Porque Valentina Nos va a hacer Una limonada frappe La limonada frappe Famosa de Valentina Londoño Feo Nos vemos en un rato Muchas gracias Bueno Llegamos a la parte De la limonada frappe Que nos va a hacer Valentina Que es una experta Que la hace Todo el tiempo En la casa Y atiende A la mamá A la papá A los abuelitos A los hermanitos Y a todos Es una niña Súper querida Entonces Vamos a empezar Con Hacerle El ritual De la michelada A nuestros vasos Entonces Valentina Le va a dar Una vueltica acá Le estamos enseñando Muy bien Hermosa Voltealo ahí Para que quede Con un toque delicado Queda divino ¿Viste? Con panela pulverizada Muy bien Mi amor El limón Muy bien Linda Oye Tú tienes el toque ¿Oíste? Te cuento Yo soy una experta Para saber eso Entonces Aquí estamos Con Las dos Vasos Esperando La limonada De la señorita Valentina Dale mi amor Entonces ¿Cómo es la cosa? Bueno Pues primero Vamos a echar El agua A la licuadora Ajá Toda esa no Ahí no más Después Vamos a echar El limón El limón Con cáscara Muy bien Y El pescado Y el limón así O lo Bueno Dale Un poquito De ruido Aquí ya está Licuado El limón Muy bien Y necesitas En esta hermosa jarra Jarra divina De la economía Muy bien Muy bien Mi amor Préstame Y hacemos un poquito De Te quito esto de acá Ya las desechamos Es una experta Señores Y una vez les digo Esta china Sí sabe ¿Necesitas otra vez La licuadora? Bueno Mi amor Entonces Ven y necesitamos Esto de acá Ya Y ya está El jugo de El limón Para Volverlo Déjame la licuadora Acá un momento Princesa ¿Quieres que te ayude Con el hielo? Sí Bueno Dime ¿Cuánto hielo le agregamos? Para que quede O sea Para que quede bien Frappé Frappé Todo Bueno Listo Le vamos a echar La limonada Muy bien Ahora sí ponla ya En el motor Mi amor Y le vamos a agregar El endulzante Que como ustedes saben Nosotros siempre usamos Panela ¿Verdad? En esta ocasión Decidimos usar Miel de panela Porque se integra fácilmente Y se facilita Pero si no Entonces Panela pulverizada Agua panela Lo que haya Muy bien Eso se ve más bueno Caray ¿Será que tenemos sed? ¿También una cuchara? Claro que sí Linda Para ver Sí Sí quedó Frappé Sí quedó Frappé Bueno Entonces Agregáresela a la jarra Mi amor Para que en cámara La sirvas bien No vales una dura Estoy descrestada Yo pensé que tú eras Medio Bagueli Pero ya me di cuenta Que eres una niña Súper juiciosa Bueno Ven y te retiro Todo esto de acá Para que puedas Trabajar con carga Los vasos Muy pesada Fuerza sí Fuerza no Muy bien Linda Y ahora aquí A este Muy bien Salieron exactamente Nuestros dos vasos Entonces Quiero que observen Esta belleza De limonada Frappé Que hizo esta muñeca Mía Donde vale Me dio un programa Muy bonito Gracias por venir Mi amor Pues de nada Pues yo vine acá Fue por Darle esto a mi mamá Y todo lo que hice Fue por agradecimiento A ella Porque ella Nos ha cuidado siempre Ella es la que Ella es la que Nos ha dado todo Y pues esto Todo lo que hice Todo acá Es para ti mamá Un beso Feliz cumpleaños Por todo Por acompañarme Por ser tan buena Invitada Todos mis invitados Siempre son excelentes Tú te has lucido Llegamos al final Del programa Esta es una prueba más De lo que uno puede construir Con los niños en familia Cuando los Deja aproximarse A estos espacios En los que Con asesoría En aproximaciones Lentas y paulatinas Uno les puede ir enseñando Muchas cosas importantes De la paciencia A través de la cocina Se enseñan Muchas virtudes La templanza La paciencia En fin Les agradezco Les agradezco mucho Por permitirme Entrar en su hogar Les agradezco Todos los comentarios Los comentarios Que llegan al correo No olviden escribirme CocinaFacilConVivi ArrobaGmail.com Gracias por los comentarios Favorables Que me hacen En la calle Gracias por todo Por dejarnos Entrar en su hogar Nuevamente Y No olviden Siempre Que nosotros Vivimos pensando Siempre En la niñez Y vamos En contra Del maltrato infantil También Este es un programa Que es para ustedes Participativo Si tienen alguna receta Si tienen algo Que para ustedes Sea importante Comentar Si quieren venir A acompañarme En el set Está abierto Para ustedes Este programa Es de todos Este es un programa Patrocinado Por Supertiendas Tairona La mejor Supertienda De Villeta Por Comercializadora La Delicia Por Almacén La Economía Por Floristería De Chepita Que siempre hace Que haya Flores Bonitas En el set Y les agradezco Mucho Y nos vemos En una nueva oportunidad Con nuevas recetas Que ojalá Sean de su gusto De Chepita Cierre Paso Lec Un Un M Ab HIS ejercicio Gracias por ver el video.